¡Hola! ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? Soy la maestra Mireia Flores de Lengua Materna y el día de hoy les voy a hablar del tema de los vlogs. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo los medios análogos de información, su importancia y de qué trataba un poco, cuáles son, cómo se dividen, etcétera? Bueno, la importancia de los medios análogos de información radica en que la credibilidad y la veracidad está basada con la investigación, es decir, los reporteros, locutores y conductores de cada uno de los programas deben de verificar la información con sus fuentes antes de sacarla a la luz. ¿Recuerdan que son las fuentes de información? Bueno, las vimos en el programa anterior en el que las fuentes son aquellas que informan a los periodistas para que éstos a su vez puedan informarnos a millones de personas a través de el radio, la televisión y los medios impresos. Esto de la veracidad es para que cada uno de estos programas puedan sacar a la luz las noticias, sin esto es imposible que la gente creyera en ello. Aún así, a veces la información está un poco manipulada, depende de la inclinación que el medio tenga. Ojo, esto se da con los medios análogos, pero si hablamos de blogs de información, entonces ahí estamos entrando en un problema. Los blogs son aquellos espacios en la web en los que muchas personas escriben y los suben para informar a miles de millones de personas acerca de un tema determinado. El problema de los blogs es que, a diferencia de los medios análogos, es más complejo saber si la información está verificada. Es decir, si algún periodista que está independiente de los medios análogos y trabaja por su cuenta, sube información a este blog, a este espacio en la web, es muy posible que la información esté verificada, esté bien trabajada, esté investigada y redactada para ser informada. Pero existen muchos blogs de fake news, estas fake news de las que vimos en la primera clase, en las que emitimos chismes, hablamos de cosas que no son ciertas y que tienen un fin determinado que tal vez es alarmar a la población o crear algún chisme que se viralice, que sea y que llegue a millones de personas. Bueno, los blogs informativos también, al igual que los medios análogos, están divididos en temas. Hay blogs de belleza, de moda, de cultura, de espectáculos, de noticias, etc. La información que puede caber en un blog es infinita. Es dependiendo de la gente que lo trabaja y la gente que decide qué tema va a hablar, lo que se sube ahí, la importancia de esto, y sobre todo ustedes que son consumidores de internet muy ácidos, deben de saber verificar y deben de saber diferenciar entre si la información es falsa o es verdadera. ¿Cómo vamos a saber esto? Por eso era muy importante hablar de los medios análogos, por eso también hablamos de que tenían que ver un pedacito de noticias o escuchar algo en la radio y después, ahora la tarea va a ser, es meterse a un blog, entrar en algún tipo de información que a ustedes les interese, ya sea moda, cultura, espectáculos, entretenimiento, y empezar a ver si ese blog está diciendo la verdad o algo no les checa con lo que dijeron en la televisión. También, ¿cómo es posible saber que ese blog nos está diciendo la verdad? Si el blog pertenece a alguna empresa de medios que ya es grande, que es dueña de algún medio análogo, por ejemplo, televisa.com.mx. Es un blog en el que se suben las noticias que ya transmitieron por TV y que también transmitieron por radio, por a través de Televisa Radio, y que están subiendo constantemente información. Es así como pueden saber y darle seguimiento a estas noticias diarias. Es, por ejemplo, lo que les contaba, esta cuestión de que había muerto un empresario por cuestión de coronavirus y que a las dos horas tuvieron que decir que no era cierto. Primero, la información se viralizó por internet y así millones y millones de personas, no solo en México, sino también en el mundo se enteraron que ya había un primer deceso por el coronavirus en México. Pero, lamentablemente, esta información surgió a través de redes por periodistas que no fueron a verificar sus fuentes y que transmitieron la información por vía Twitter, por vía Facebook, y de inmediato los periódicos empezaron a usar sus blogs electrónicos para subir la información a través de notas informativas que no estaban verificadas. ¡Ojo ahí! Por eso es muy importante que ustedes, como consumidores, conozcan que los blogs son informativos, pero también desinformativos, lamentablemente. Entonces, ahí nosotros, como consumidores de internet, tenemos que saber cómo verificar. El sitio es de un nombre importante, Televisa, TV Azteca, o algo así. Tiene millones y millones de seguidores, o solo tiene tres o cuatro o algunos miles. Eso les sirve mucho para verificar si la información que están consumiendo es buena o puede ser fake. Tienen que tener mucho cuidado al consumir esta información porque pueden caer en trampas que nos lleven a perder un poco la cabeza. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, por otro lado, si ustedes se quieren convertir en blogueros, una, es divertido. Dos, tienen que tener mucha responsabilidad para difundir información que esté verificada. Algo que hayan leído en un libro, en alguna revista verificada, que hayan visto en la biblioteca, o a tal vez en otro canal de internet, pero puede ser de alguna universidad. Si ustedes quieren subir y crear espacios en internet para hacer su propio blog, deben de ser lo suficientemente éticos para poder difundir información que sea veraz. También hay blogs de diversión y de entretenimiento. Esos tal vez podría ser que no tienen muchos, muchas complicaciones. Sin embargo, también tienen la responsabilidad de al que sea entretenimiento. Debe de ser entretenimiento sano, debe de ser entretenimiento veraz. Es decir, por aquí algunos de ustedes tienen canales para hacer videojuegos. Me encantaría que comiencen a hacer canales, no lo sé, de ortografía, de alguna materia que les guste, de algún tema como medio ambiental, como el medio ambiente, en fin, en la protección a las mascotas. Lo que importa es que esta información esté verificada con fuentes que estén atrás. Más adelante, a lo largo de la semana, vamos a continuar hablando de la relación entre fake news, medios digitales y medios análogos de información, y lo que significa para ustedes que aprendan no sólo a ser consumidores críticos, sino a convertirse en creadores de canales que sean buenos para la sociedad y para ustedes, y no sólo entretenidos. No es malo que sólo haya entretenimiento, pero también es importante que suban información verificada. Vamos a continuar con el trabajo en foros, con el trabajo en cajuts, vamos a estar debatiendo de qué se trata esto, y nos vemos la siguiente clase con el siguiente tema. Soy la maestra Mireia Flores, de la materia de lengua materna. Nos vemos la siguiente.